Hoy día hay un sorteo especial para todas mis padres que si quieran... ...uno de tres millones de pesos, dos apartamentos con cinco millones cada uno, dos chipetas con tres millones cada una, veinte premios de un millón de pesos y un total de doscientos millones de pesos en premios. Y ganando tu dinero con tu lotería nacional. ¡Lotería Nacional Dominicana! ¡Tu sueño, tu realidad! ¡Felicidades, mamá! Sorteo domingo 30 de mayo a las seis de la tarde por el Canal 4 de CERTV. Para vender o distribuir nuestros productos, infórmate vía WhatsApp al 829-345-9564. Hola, muy buenas noches y bienvenidos al sorteo de la noche de la Lotería Nacional de Sueño, tu realidad. Llegamos a ustedes a través del Canal 4RD y las frecuencias Dominicana 98.9 FM y Radio Santo Domingo 620 AM. Cada día nuestros sorteos son supervisados por el Colegio Dominicano de Notarios, actuando hoy como notario supervisor el doctor Eusebio Marte Céspedes. Así como los observadores del Ministerio de Hacienda del Colegio Dominicano de Contadores, de Fenavanca, de Leisa, de la Loto Real, de Loteca, de la Primera, de Loto Don y las autoridades de la Lotería Nacional presididas en esta noche por el licenciado Santos Encarnación, subdirector de sorteos de la Lotería Nacional. Bien, señores, antes de pasar al proceso de preparación de este sorteo, queremos recordarles que el domingo 30 de mayo la Lotería Nacional celebra el Día de las Madres con un super sorteo, el sorteo extraordinario de las madres con 200 millones de pesos en premios. Más detalles en el siguiente comercial. Adelante, señor director. Y en la Lotería hay un sorteo especial para todas las madres que si quieran ganar. Cinco premios de 10 millones de pesos. Veintiuno de tres millones de pesos. Dos apartamentos con cinco millones cada uno. Dos chipetas con tres millones cada una. Veinte premios de un millón de pesos y un total de 200 millones de pesos en premios. Y gana mucho dinero con tu Lotería Nacional. Lotería Nacional Dominicana. Tu sueño, tu realidad. ¡Felicidades, mamá! Sorteo domingo 30 de mayo a las seis de la tarde por el Canal 4 de CERTV. Para vender o distribuir nuestros productos, infórmate vía WhatsApp al 829-345-9564. 829-345-9564. Y de inmediato pasamos al proceso de preparación del sorteo tradicional de quinielas de bancas de lotería de la Lotería Nacional correspondiente a hoy sábado 1 de mayo del año 2021. Compra tu billetito entero o por pedacito en las siguientes bancas. Banca La Suerte de Castillo, Banca Jimmy en San Juan, Banca Wilson en Azua, Banca Quisqueya, Banca J.A.J. de Cheo Gómez, Banca de la Rosa en Buenos Aires, Banca Bonao en la Doctor de Filló, Banca La Esperanza de Francisco Santana en Neiva, Consorcio de Bancas La Estrella, en Santo Domingo Este, Consorcio de Bancas Ramírez. De Narciso Ramírez en Santo Domingo Oeste, Banca Hernández en Maimón de Rafaelito Hernández, Banca Freddy, Banca Alejandro, Banca Navidad, Supercolmado Jesús en San Francisco de Macorís, Supercolmado Frank ubicado en la calle Colón, 154 en San Juan de la Maguana, Supercolmado Benny en la Baltasar Álvarez, Esquina Oviedo en Villa Consuelo. Tu Lotería Nacional, Tu Sueño, Tu Realidad. Apresúrate a comprar tus boletos por tan solo cien besitos y hazte millonario con la Lotería Nacional y el sorteo extraordinario de las Madres de la Lotería Nacional, Tu Sueño, Tu Realidad. Recuerda que mientras más boletos compres, pues más oportunidades tienes de ganar. Puedes adquirir tus boletos en las siguientes plazas. Plaza Lama y sus 22 sucursales. Acrópolis, Plaza Sanvil, Cielos Acústicos y sus cuatro sucursales. Plaza Central, Adventsus Call Center, Hipermercado Iberia y sus cinco sucursales. Farmacias Cristiana y sus siete sucursales. Turisistén, Supermercados Olé y sus 20 sucursales. También puedes adquirirlos en el Metro y en el Teleférico. Supermercado Caribe, Supermercado Cumbre y por supuesto en el Supermercado Green Smart. Y de inmediato el notario supervisor, doctor Eusebio Martes Céspedes, abre el globo A y depositamos los cien bolos participantes para el primer premio. Bolos numerados del 0-0 al 99. Cerrado el globo A, abrimos el globo B y depositamos los cien bolos participantes para el segundo premio. También bolos numerados del 0-0 al 99. Cerrado el globo B, procedemos de inmediato a abrir el globo C. Y depositamos los cien bolos participantes para el tercer premio. También bolos numerados del 0-0 al 99. De inmediato presentamos al personal no vidente que le tienen a su cargo la instalación de los bolos agraciados. En esta noche contamos con Miguel Mejía de la Organización Dominicana de Ciegos. Faustino Ramírez Miliano del Instituto Pro Ayuda al Ciego. Y Mirny Alexandra Marmolejos de la Organización Dominicana de Ciegos. Bien, señoras y señores, para la preparación del sorteo de la noche les dejamos inmediatamente con nuestra colega Valentina Rosario. ¡Adelante! Señoras y señores, de inmediato inicia el sorteo de las noches de tu Lotería Nacional. Vamos a asesorarnos de que las compuertas estén debidamente cerradas. Así es, señores, cerradas están. Les deseamos buena suerte y de inmediato demos vueltas a los globos. Recuerda que un porcentaje de estos sorteos es a beneficio de instituciones que trabajan por el bienestar social. Definitivamente, tu Lotería Nacional está cambiando. Detenemos los globos en su posición correcta. Mostramos las manos en el globo A. Mostradas están con toda claridad. De inmediato procedemos a abrir este globo, introducimos la mano derecha y removemos los bolos que participan para el primer premio. Bolos numerados desde el 00 al 99. Removidos ya están. Mostramos las manos en este globo. Introducimos la mano derecha de inmediato y extraemos el primer premio de este sorteo de la noche de tu Lotería Nacional. Corresponde al número 13. Uno, tres, número 13. Para el primer premio de inmediato, señoras y señores, vamos al globo B. Porque ahora extraemos el segundo premio de este sorteo de la noche. Mostramos las manos en el globo B. Mostradas están con toda claridad. Procedemos a abrir este globo. Introducimos la mano derecha, por favor. Vamos a remover los bolos que participan para el segundo premio. Bolos también numerados desde el 00 al 99. Removidos ya están. Mostramos las manos en este globo. Manos presentadas. Introducimos la mano derecha. Y de inmediato vamos a extraer el segundo premio. Gracias. Se lo muestro en pantalla. Corresponde al número 69. 69, 69, número 69, para el segundo premio. De inmediato vamos a trasladarnos al globo C. Porque ahora, señoras y señores, extraemos el tercer premio de esta noche. Mostramos las manos en este globo, por favor. Manos mostradas con toda claridad. Procedemos a abrirlo. Abrimos el globo, globo abierto. Introducimos la mano derecha y removemos los bolos que participan para el tercer premio. Bolos también numerados desde el 00 al 99. Removidos ya están. Mostramos las manos en el globo C. Introducimos la mano derecha. Y extraemos el tercer premio de esta noche. Corresponde, señoras y señores, al número 13. Uno, tres, número 13, para el tercer premio. Felicidades a todos nuestros ganadores. Recuerden que este 30 de mayo, tu Lotería Nacional tiene el Extraordinario de las Madres, con más de 200 millones de pesos para ustedes. Así que para más detalles, observen este comercial. Adelante, señor director. Y en la lotería hay un sorteo especial para todas mis madres que si quieran ganar. Cinco premios de 10 millones de pesos. Veintiuno de tres millones de pesos. Dos apartamentos con cinco millones cada uno. Dos cifetas con tres millones cada una. Veinte premios de un millón de pesos y un total de 200 millones de pesos en premios. Y ganamos tu dinero con tu Lotería Nacional. Lotería Nacional Dominicana. Tu sueño, tu realidad. ¡Felicidades, mamá! Sorteo, domingo 30 de mayo a las seis de la tarde por el Canal 4 de CERTV. Para vender o distribuir nuestros productos, infórmate vía WhatsApp al 829-345-956. 829-345-956. 829-345-956. Y de mediante lectura, una relación de los números ganadores correspondientes al sorteo tradicional de quinielas de bancas de lotería de hoy sábado, primero de mayo del año 2021. Para el primer premio correspondió al número 13, el 13 para el primer premio. Para el segundo premio correspondió al número 69, el 69 para el segundo premio. Para el tercer premio correspondió al número 13, el 13 para el tercer premio. ¡Felicitamos a los agraciados! De inmediato nuestra modelo toma los bolos con los números ganadores y procede a mostrarlos al notario supervisor presente aquí, quien certifica que es correcto. También los muestra a los representantes del Ministerio de Hacienda del Colegio Dominicano de Contadores, de Fenavanca, de Leisa, de Lotodón. Y ahora por se llamó otra, las autoridades de la Lotería Nacional, presididas en esta noche por el licenciado Santos Encarnación, subdirector de sorteos de la Lotería Nacional. Señores, de esta manera culminamos con nuestro sorteo de la noche de tu Lotería Nacional, tu sueño, tu realidad. Llegamos a ustedes a través del canal 4RD y por supuesto por las emisoras Dominicana FM y Radio Santo Domingo AM. Estuvieron con ustedes Julio Encarnación y quien les habla, Valentina Rosario. Tengan todos, feliz noche.